A tu salud con María Laura García Hola amigos, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de A tu salud Ya sea por comodidad, estética o salud Personas que padecen de vicios refractivos de la visión como miopía, hipermetropía o astigmatismo Comienzan a plantearse la posibilidad de someterse a una cirugía que corrija el problema del todo Y evitar con ello el uso de los lentes Ahora bien, ¿sabe usted cuándo es el momento ideal para realizarse una intervención de este tipo y por qué? La respuesta no se la dio el oftalmólogo Edgardo Alemán Quien además compartirá con nosotros información clave sobre este tipo de intervenciones Lo primero obviamente es ir a un oftalmólogo, preferiblemente especialista en el área de cirugía refractiva Este especialista, preferiblemente que sea la persona mayor de edad Nosotros tenemos una etapa entre los 18 y los 20 años que evaluamos a la persona que quiere someterse a una cirugía refractiva Porque es importante ver el historial y que la fórmula de sus lentes más o menos tenga una estabilidad en el tiempo Es decir, una persona que cada año va a la consulta y le está cambiando la fórmula repetidamente Obviamente no es un candidato porque una vez que se opera es posible que vaya a sufrir cambios posteriores De manera que también esta es la importancia de que el adolescente vaya anualmente a los controles Porque una vez que cumple los 18 o 20 años se ve la estabilidad en el tiempo Una vez que se comprueba que la persona más o menos tiene la misma fórmula de lentes en un periodo de un año Se le hace una serie de evaluaciones anatómicas En principio para una miopía normal vamos a evaluar lo que es la córnea La córnea es la parte transparente del ojo que es la porción que está por delante del iris Lo que evaluamos en esa córnea transparente es la curvatura y el grosor O la presencia de alguna otra alteración que pueda ser contraindicativa de la cirugía Como por ejemplo el queratocono que ya es una enfermedad Y también puede producir astigmatismo y miopía Eso se hace a través de un estudio que se llama topografía de la córnea Esos son estudios muy avanzados computarizados Una vez que se tiene el resultado si la curvatura y el grosor de esta córnea están dentro de la normalidad La persona puede someterse a una cirugía láser para corregir tanto la miopía y el astigmatismo Y en algunos casos también podemos corregir hipermetropía sobre todo en casos leves Lo que se hace es que se modifica la superficie de la córnea Modificando la curvatura a través de un láser muy especializado La cirugía es muy rapidita y en la gran mayoría de los casos la recuperación es bastante rápida La persona no requiere más de dos o tres días de reposo Y puede reinsertarse a su trabajo o a sus actividades laborales de una manera muy muy rápida Tenga presente que la prevención es la clave para gozar de buena calidad de vida por más tiempo Y que una visión saludable es un tesoro que vale la pena resguardar Así que aprenda a hacerlo de la mano de los expertos Gracias por su atención y pronto estaremos nuevamente con ustedes para compartir más información de utilidad Para su bienestar integral aquí en A Tu Salud Salud por todos los medios A Tu Salud con María Laura García